Tengan todos ustedes un cordial saludo. Les saludo a Ángel Valeriano desde Lima, Perú. Soy autor de algunos libros, tanto de poesía como de narrativa. Y quiero el día de hoy agradecer enormemente al poeta nicaragüense, un radicado en Costa Rica, Carlos Javier Jarquín, por invitarme a realizar este video y esta participación mía en este diario. Gracias a él, porque es un poeta que hoy en día cumple una función muy importante, la función de difundir a escritores, a poetas de distintas partes de América Latina. Él está uniendo a América Latina a través de la literatura, a través de la poesía. Y eso es un trabajo muy loable, al cual yo respeto y admiro mucho, por lo cual le envío un fuerte abrazo, un fuerte saludo, un gran saludo desde el Perú. Y obviamente mi agradecimiento por hacer de mí parte de los autores a los que él difunde. Yo soy natural de la provincia de Ferreñafe, que es una provincia al norte del Perú, en la región Lambayeque, al norte del Perú. Y vivo obviamente en la ciudad de Lima, ya hace varios años, que es en esta ciudad en la que he desarrollado prácticamente toda mi obra, o lo poco que he podido publicar hasta el día de hoy. Tengo tres libros publicados. El primero de ellos es Charcos de Sangre, que es un libro de poesía que publiqué el año 2014. Posteriormente, en el 2017, publiqué también un libro de poesía titulado Crepitaciones de la carne. No sé si... vamos a ver si puedo mostrarlos. Están por acá. Este de acá es Crepitaciones de la carne, del año 2017. Creo que se ve al revés por el tema de la... por la cámara que está con la cámara delantera. Y este es el libro, Charcos de Sangre, que publiqué en el 2014. Luego, en el 2020, el año pasado, en plena pandemia prácticamente, publiqué este tercer libro, que es un libro de narrativas, un libro de relatos, titulado Relatos esquizofrénicos. Esos son los tres libros que he publicado hasta ahora. Antes, tengo otras plaquetas publicadas antes del 2014, entre el 2011 y el 2013, algunas plaquetas de poesía, o folletos, titulados Agonía, Sombra, Cuerpo Aliado del Reo, y otra que lleva por título solamente tres puntos, puntos suspensivos. Eso ha sido parte de mi trabajo que he venido realizando en estos años. Aparte, me he dedicado también a hacer otras labores, como también la difusión, las entrevistas a escritores, a poetas. Tengo una pequeña revista multidisciplinaria, una revista que se llama La Voz Ausente, una revista que logramos editar 11 números impresos acá en Lima y distribuirlos en distintas partes del Perú, pero que por temas socioeconómicos, por temas auspicios, por temas de políticas culturales, inclusive que acá en mi país muchas veces no son tan tomadas en cuenta y que son más bien dejadas de lado deliberadamente, la revista tuvo que quedar ahí y no hemos podido seguir editando de manera impresa. Sin embargo, venimos trabajando igual en el tema virtual, de manera virtual. Realizamos entrevistas y todo tipo de actividades relacionadas no solo al tema sociocultural, sino también al tema político. Es una revista multidisciplinaria que abarca diferentes temáticas. Tenemos una página de Facebook y un canal de YouTube, entre otras redes sociales. Creo yo que la poesía, la literatura, cumple un rol sumamente fundamental en la actualidad porque nuestra sociedad está tan superficializada y tan banalizada debido al facilismo que tenemos las generaciones nuevas, debido a que todo lo tenemos a la mano, debido al avance tecnológico, al desarrollo que ha habido en nuestra sociedad, en estas épocas que estamos viviendo, que obviamente es algo muy bueno, pero que ha dejado, por un lado, ha obviado el hecho de hacernos seres pensantes, de hacernos juicio crítico, nos ha ido enervando toda esa capacidad humana de interrelación, de filosofar, de hacer arte. Todo eso se ha superficializado y simplemente se ha mecanizado de alguna manera. Entonces creo que yo que los editores y los poetas hoy en día tenemos todavía ese rol, debemos cumplir ese rol de sensibilizar y concientizar a nuestros conciudadanos, a nuestros coterráneos, a nuestros compañeros, al prójimo, a la gente, a quienes puedan leer nuestras obras. He ahí la importancia y la necesidad de seguir haciendo poesía, de seguir haciendo arte, de seguir haciendo literatura. Voy a compartirles algunos cuantos poemas de algunos libros, de mi primer libro, Charcos de Sangre, publicado en el 2014. Voy a compartir con ustedes el poema, de repente uno de los más significativos, de los más sobresalientes de este libro, que lleva por título Aves de rapilla. Visten muy a la moda, con zapatos brillosos que esconden sus sucias garras, llevan smoking y un collar de perlas provenientes de la desangrada África. Tienen los dientes afilados y de vez en cuando muestran sus pérfidos picos, que son como los cuchillos de un vulgar asesino. Esconden su plumaje abigarrado bajo la seda importada y todas las mañanas desayunan leche con mermelada. Así son las aves de rapiña, almuerzan guisado de costillas y cenan a la medianoche, encerrados en un salón dorado. Cenan carne asada de sus propias víctimas, beben sudor en tazas de porcelana y para satisfacer su buche, beben la sangre de la patria. Luego duermen y cuando amanece se disfrazan de tiernas palomas blancas, vuelven a vestir con ropas caras, se adornan con sus alhajas, perfuman sus alas y sus corbatas y esperan una vez más a que llegue la hora de la repartija para desgarrar y picotear a sus víctimas, para alimentarse entre ellas hasta saciar con la gula sus tripas. Así son, porque son aves de rapiña, llevan el hedor a muerte en sus patas y donde pican, dejan la mancha de su desgracia. Muchas gracias. A continuación voy a leer un poema de mi segundo libro de poesía titulado Repitaciones de la carne y el poema al que voy a dar lectura se titula Arder. Arden los sentimientos en los corazones humanos. El amor ya río demasiado, tanto que solo queda en escombros bajo el odio triunfante cuya victoria sobre su hermano ha vuelto cenizas muchos abrazos. Arden los ojos brillantes que van quedando vestigios del hombre humano, de este último cultivador de artes, pues la visión universal benévola arde en las pupilas hondas del ojo deformado y el tacto conocedor de amores amados se va, se fue rozando la herida de su costado porque ya no hay quien dé la mano, solo hay muchos que la quitan y la vuelven egoístamente al bolsillo solitario. Más hay manos que no arden en vano, sino que al arder se vuelven puños unificados y enarbolan en su unión la lucha eterna de los marginados, la revolución perpetua de los hijos del barro. Sí, hay manos que no arden en vano porque no dejan más cenizas que la remiticación de los pueblos explotados. Arden, arden los sentidos en el hombre civilizado, quedan escombros de lo que una vez amamos y escucha, oye el crepitar de la tierra que quemamos. Tanto, tanto nos separó la vida para terminar siendo comida del mismo gusano. Bien, y para finalizar esta pequeña participación, voy a leer, es un poema que lleva por título Estrato, es un poema inédito, y es un poema que habla de una realidad cruda que vivimos en la ciudad capital del Perú, aquí en Lima, que es una ciudad con abismales diferencias socioeconómicas, con lugares exclusivos, en los que pues obviamente hay gente de recursos económicos muy buenos, de ingresos económicos bastante altos y que tienen una comodidad y una vida muy digna. Pero hay otros lugares que no están muy cerca, que no están muy lejos, perdón, del centro de gobierno y de poder de la ciudad, que es todo lo contrario, que hay una pobreza enorme, ciudades, lugares, casas en los que no hay servicios elementales como agua, desagüe o luz eléctrica, entre otras cosas, y que muchas veces son marginados por la sociedad en general, por los gobiernos obviamente ni qué decir, porque siempre se acuerdan de ellos cada vez que hay elecciones, pero una vez llegado al poder siempre lo dejan todo atrás, que es una característica en nuestros pueblos, de toda nuestra América Latina. Este poema se llama Estrato. Amarilla escalera, grisáceo cuadro de pintor postmodernista, piedras adornadas con propaganda política, excremento de perro alimentando las moscas, y un gallinazo vigilando austero la inflada panza del chusco perro. Ayer hubo un muerto por balazo, hoy mataron a la madre de un cuchillazo, el borracho marido hace lo típico, le cortó la cabeza a la muñeca encontrada en la basura, alimentando las abiertas venas latinas. Invasores o románticos, cazan por las tardes mariposas de barro, ¿qué tiene esto de poético? Escaleras amarillas y niños calatos, un pañal destrozado, pelea de gatos, a espaldas de la rata escondida en la pirca, drenan al aire libre sus anhelos, asfixiando las anomalías de todo un pueblo. Robar luz y no tener baño, es un lujo cambiar por ladrillo el cartón prensado, una perra con una jauría tirando, pegados los ojos en la ventana de plástico, agujero por donde ves toda la ciudad, aunque a ti nadie te haya mirado. ¿Qué tiene esto de poético? Todo, aunque dudo que tú lo hayas notado. Muchísimas gracias, gracias Carlos Javier Jarkín, gracias por ser parte de este trabajo que muchos realizamos a veces por pasión, por vocación, y porque tenemos la convicción de que la literatura y que el arte puede ayudar en mucho a mejorar nuestra especie, a mejorar nuestras costumbres o malas costumbres, a mejorar cada día y a convertirnos en algo que puede superar lo que somos, seres humanos. Necesitamos más humanidad, más unión, y necesitamos mucho arte para sensibilizarnos y dejar de lado aquella dureza superficial que tanto nos inocula este sistema cada día. Muchísimas gracias a todos y un saludo muy especial. Tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.